Pa' que me sirve la vida diferente de la sierra Y sigue bailando bonito y esto suena a sugar ¡Chale! Pa' que me sirve la vida Si ya no te tengo aquí Pa' que me sirve la vida Si al cabo ya te perdí Mejor quisiera morirme Y no estar lejos de ti Pa' que me sirve la vida Pa' que la quiero si estoy sin ti Hoy que ya te he perdido Hoy que vivo sin ti Me consume el hastío Yo ya no quiero vivir Pa' que me sirve la vida Pa' que la quiero si estoy sin ti Pa' que me sirve la vida Si ya no te tengo aquí Pa' que me sirve la vida Pa' que me sirve la vida Si al cabo ya te perdí Mejor quisiera morirme Y no estar lejos de ti No estar lejos de ti Y no estar lejos de ti Pa' que me sirve la vida Pa' que me sirve la vida Pa' que la quiero si estoy sin ti Hoy que ya te he perdido Hoy que vivo sin ti Me consume el hastío, yo ya no quiero vivir ¿Para qué me sirve la vida? ¿Para qué la quiero si estoy sin ti? ¡Órale pues ahí quedamos, ahí quedamos! ¡Gracias!